Y su ve, ven, que saca a ti Yotelo, telo, 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 telo Yotelo, telo, 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 telo Yotelo, telo, 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 telo Toma, toma Me gustan esos pasos Me gusta ser a ti, yo te lo voy a comprar Me gusta ser a ti, yo te lo voy a comprar ¿Qué precio tienes? Yo te lo compro ¿Qué precio tienes? Yo te lo compro Si tú me metes a ti, yo te lo compro Yo te lo compro Yo te lo compro Yo te lo compro ¡Rico! ¡Eh! ¡Ay! Me gusta ser a ti, yo te lo voy a comprar Me gusta ser a ti, yo te lo voy a comprar ¿Qué precio tienes? Yo te lo compro ¿Qué precio tienes ser a ti? Yo te lo compro Si tú me metes a ti, yo te lo compro 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 ¡Macarrón! 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 ¡Macarrón!